hola hola chicas bienvenidos nuevamente aquí a ver otro videito más ahora les traigo un diseño en color rojo muy fácil de hacer y muy bonito voy a estar haciéndolo en tres deditos rojos y voy a estar haciendo dos deditos negros y pues las dejo un momentito chicas con el vídeo bueno chicas hay que tener mucho cuidado con este color rojo porque está demasiado pigmentado y pues hay que tener mucho cuidado de no tocar piel en este caso de no tocar la la manita esta porque queda manchado y con el color negro también son dos colores muy fuertes muy 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 pigmentados y en caso de manchar pues hay que limpiar chicas bueno este en este dedito voy a estar poniendo unos flakes que están muy bonitos lo voy a estar poniendo de la cutícula hacia la mitad después de que aplico este color son flakes rojos muy muy bonitos pero aquí estaba aplicando los chicas y están tan delgaditos que con la respiración de uno vuelan entonces aquí me pasó que me volaron dos veces entonces dije ah caray pues que es y deje de respirar unos segundos para poder aplicarlos porque se desaparecen en cuestión de segundos bueno chicas aquí también voy a estar aplicando el color negro y en toda la uñita y también voy a estar aplicando los flakes pero los voy a aplicar así como en un tipo de guía o caminito ah 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 Bueno chicas, después de terminar de aplicar estos flakes Yo voy a pasar a encapsular, a limar y a pulir Y voy a estar haciendo una tercera dimensión chicas Ya que termine de hacer esto Pues como pueden ver yo aquí voy a estar haciendo unas hojitas En este dedito voy a estar poniendo tres Cada cristalito es para una hojita Soy malísima chicas para la tercera dimensión Mala, 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 malísima No todas las hojitas me quedan Nada más las que me quedan perfectas son las noches buenas Pero como ya no estamos en navidad Ya tengo que cambiarle Entonces bueno pues aquí las dejo Viendo como hago mi tercera dimensión muy fea de plano Sí, acá es lo que tocó Diez tres 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 uno Ahora bien pues como les veras Gracias por ver el video. 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 Bueno chicas, hasta aquí el video de hoy, espero haya sido de su agrado, espero les haya gustado. Es algo muy sencillo, rápido de hacer y pues si les gustó regalenme un like, las invito a suscribirse, cuídense mucho, bye bye. Gracias por ver el video.